Música Muy buenos días mi gente bella, como están? Hoy les vengo a mostrar, no es el tal supermercado sino a ver si en Venezuela se consiguen las cosas que la gente dice me han llegado mensajes que supuestamente ya en Venezuela se consiguen todos los productos pero eso lo vamos a ver a continuación porque yo creo que no es así Música 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 si hay muchos, pues que antes si no se conseguía pero que nada ahora se consiguió un poco más en todos los supermercados hay, en muchos supermercados hay algunos productos pero en otros no y los precios se mantienen todavía muy caro para el sueldo mínimo no comas cuentos, comas huevos bueno mi gente, logramos entrar a tres mercados hoy ¿no? muchos, creo que en la mayoría nos dejaron grabar por eso grabamos como a escondido es un patar que si hay la mayoría de los productos pero los precios todavía superan por mucho el sueldo mínimo entonces no es como que muy viable entonces por lo general la gente se va a mercados más populares lo que le llaman aquí el bachaquero que puede ser que consigue todavía el producto un poco más económico ¿no? entonces si el salario mínimo está como en 40 mil, 35 mil de bolívares no puede costar un aceite de 15 mil o sea con dos aceites ya llenas lo que te pagan a ti mensualmente por tu trabajo me parece muy frustrante que trabajes todo un mes para ganarte 40 mil bolívares y en dos o tres productos que te vaya todo entonces antes era que no se conseguía ningún producto en los mercados o sea tu ibas y anaqueles vacío y actualmente es que lo consigues pero si trabajas por salario mínimo no vas a poder comprarlo uno o dos productos y listo bueno mi gente bella con esto me despido y si no sin antes recordarles que a veces es difícil pero aquí en venezuela muchos si pueden comprar los alimentos que están en esos precios muchos no pueden otros toman otras opciones no son las más idóneas buscar basura robar todo ese tipo de cosas por ejemplo en mi parte o muchas de las personas que conozco no pueden vivir de un salario mínimo porque sería imposible comprar los productos de la cesta básica grabar en venezuela por ejemplo como lo estamos haciendo ahorita es muy difícil porque pendiente de que si te pueden robar la cámara o no pero bueno todo este esfuerzo lo hacemos por ustedes no olviden darle like darle manito arriba y dejar en la caja de comentarios si tienen alguna otra pregunta o otra duda o algún vídeo que quieran que les mostrase a ustedes que son de aquí de venezuela o de otra parte del mundo igual les estaré respondiendo y les estaré haciendo los vídeos para que ustedes sepan la realidad que se vive aquí actualmente y entonces nos vemos en un próximo vídeo